¡El show de Gabriel Jarty! En su opinión, la cual compartimos muchos, es una escritura malísima. Y ojo, que una cosa es el sincretismo calculado de estilos y otra es este collage torpe. Pero bueno, la serie Willow es un ejemplo típico de producto de su generación. Mediocre, simple, absolutamente ignorante de su responsabilidad como legado y encima creída y autosuficiente. Pero en vez de mis torpes palabras, dejemos que la elocuencia hecha carne nos ilustre con más precisión. Hace poco un buen amigo mío me pasó un vídeo del youtuber afincado en Chipre, Fabián C. Barrio, en el que explica cómo los mediocres hemos conquistado el mundo. Y ese uso de la primera persona del plural he querido respetarlo porque tengo la sospecha de que solo unos pocos elegidos se salvan de estar incluidos en él. Bueno, el caso es que no solo me parece que, al menos en este vídeo, este hombre es muy elocuente y didáctico, sino que se curra lo suyo de manera alucinante. Se pasa 25 minutos hablando sin aburrir, pero lo más flipante es que lo hace en un plano secuencia, sin cortes y sin que puedas deducir claramente si hay o no truco, porque no mete la pata ni una vez en su discurso, ni balbucea lo más mínimo. Eso me hizo estallar la cabeza y, sea como sea que lo haga, tiene toda mi admiración. Y antes de que alguien me tire mierda por poner algo de este señor, que conste que es la primera vez que lo veo en mi vida y que no tengo ni idea de sus afiliaciones o idiosincrasia más allá de lo que escucho aquí. Así que, los que de seguro me vais a venir despotricando, relajaos. Pero de este vídeo solo os voy a poner los fragmentos más pertinentes respecto a lo que os quiero contar. Es curioso porque la presencia masiva de mediocres y acomodaticios en las altas esferas está causando un más que evidente vuelco en cómo la población postmoderna concibe el ocio. Este también está impregnado de mediocridad. La gente ha asumido con naturalidad que un entretenimiento mediocre es lo suficientemente bueno para ellos. Y este cambio ha ocurrido en poco más de tres décadas, acelerándose de forma vertiginosa con la llegada primero de las redes sociales y después de las plataformas de streaming. Nos hemos conformado con la mediocridad. Y si no me lo creen, me gustaría que un día analizaran de la forma más desapasionada posible la trama, la estética y el mimo puesto en las películas de antaño, las que hicieron historia y las series actuales, que desaparecerán en cuestión de meses para dar paso a otras series mediocre. Salvo honrosas excepciones, convendrán que estas series están llenas de clichés y parecen generadas por una no tan inteligencia artificial permutando cuatro o cinco elementos, los mismos para todas las producciones. Es como si en algún momento del 2000 en adelante, toda la industria del ocio hubiera renunciado en más a la excelencia en favor de la mediocridad. Es posible que Amazon no tenga esa cosa que usted desea comprar. Es más que probable que Netflix no tenga una serie que le resulte atractiva, pero ambas tendrán cuatro o cinco cosas que son sustitutos perfectamente buenos. Conformarse con lo mediocre es el motivo por el que millones de personas se sientan cada noche delante de episodios de series de televisión patéticas. Vale, ahora sí, vamos al turrón, no sin antes pediros un likecito de rigor, que os suscribáis e importante que le deis a la campanita de avisos, que sé que la mayoría de suscritos aún no lo habéis hecho. También podéis seguirme en estas redes, links en la descripción. Si bien el capítulo 4 nos había dejado con el cliffhanger de estos dos vendavales al acecho de los héroes, el capítulo 5 no comienza manteniéndose suspense, sino que de lleno se pone a resolverlo con nuestros héroes en frenética huida, al ritmo del punk de la banda sueca de Malmö, Arre Arre, una banda de perfil explícitamente feminista y perteneciente al movimiento Riot Girl. ¡Grrrl! Como vemos, incluso en la elección de la banda sonora la producción nos está lanzando un mensaje. Quizá el momento más destacable de esta escena sea lo del lanzallamas de Willow, que se ve que no le funcionaba bien cuando la batalla del Cordero de Goyado. Bueno, el caso es que, a pesar de que nuestros héroes andan desperdigados unos de los otros y los malos les están pisando los talones, de alguna manera mágica coinciden todos aquí y ni rastro de los vendavales. Al final resuelven que, para despistar a sus perseguidores, la mejor opción es meterse en el bosque salvaje, un bosque lleno de misteriosos peligros que pueden anular tu fuerza de voluntad. ¡Uuuuh! Vamos, un elemento que, tal y como se nos presenta, al menos a mí me remite en la tradición del refritaje de elementos de los mitos y la fantasía, que ya incluso el Willow original manifestaba, a lugares como el Pantano de la Tristeza de la Historia Interminable o el Pantano de Fuego de la Princesa Prometida. Y claro, el bosque estaba convenientemente justo ahí al lado de esas ruinas random por las que estaban jugando al pilla-pilla. Por cierto, no seré el único al que el diseño de este vendaval le parece de una cutrez mayúscula, ¿verdad? Este disfraz se ve barato hasta el punto de que parece hecho literalmente con cosas sacadas de la basura. Bueno, el grupo se adentra en el bosque mientras los vendavales se quedan en el borde, porque patatas, exactamente igual que los saqueadores de huesos en el precipicio. Mientras el Hora flipa con las mariposas, Jade le cuenta a Kit que los saqueadores de huesos que mataron a su familia se refugiaron precisamente en ese bosque. ¡Tachán! Tenemos todas las localizaciones pertinentes en fila india, de este a oeste, como os conté en el anterior vídeo. Ya os digo que el mapa de este mundo es muy fácil de resolver. Aquí está Tirashlin, aquí la Puerta Madre, aquí el territorio Nelwyn, luego el Cordero de Goyado, el Castillo de Nokmar, y a continuación, por supuesto, el Bosque Salvaje. Y toma nombre creativo para el bosque. Bueno, que Jade decía que los saqueadores que mataron a su familia huyeron a ese bosque precisamente. Y de nuevo, un ejercicio de guión flojete, introduciéndonos una anticipación clarísima. Quizás sigan ahí, en algún sitio. Por supuesto que, si a pesar del montonazo de años que han pasado desde la muerte de los padres de Jade, el guión nos quiere contar que Jade piensa que quizás sigan allí los asesinos, entonces está clarísimo que están allí. Y no lo digo ahora porque haya visto el capítulo, sino porque fue lo que pensé en el mismo momento en el que Jade lo dijo, como cuando Burman dice que hay que tener cuidado porque pueden haber monstruos ratas. Y gran parte de la serie está escrita así, con anticipaciones aburridas que buscan adelantarse a ex máquinas o tapar las abundantes conveniencias con las que se pretende sostener la historia. Por otra parte, el hora se muestra ansiosa por poder usar la varita que Kelindrea le entregó a Willow, pero Willow le dice que no está preparada. El hora le replica que, de las cuatro áreas de la magia que debe dominar, ya controla dos de ellas solo porque haya resuelto un truquito en cada una. El encantamiento, cuando hizo brotar la semilla, y la alquimia, con el ungüento para exorcizar a Graydon. Y que solo le falta la concentración y la adivinación. Muy típico del postmodernismo tiktokero eso de creerte un experto en algo porque te haya salido una vez. Y no olvidemos en qué condiciones. El hora se pasó horas y horas pronunciando el encantamiento sin lograr nada. Y cuando lo logró, ni siquiera se enteró. Además, solo lo hizo una vez. Pero se ve que para ella eso ya es dominar, el encantamiento. Y lo mismo pasa con el ungüento. El hora prácticamente no hizo nada. Fue Willow el que dirigió todo el proceso y el hora fue, como había sido toda su puta vida en tiras Lin, una simple pinche de cocina. Además, Willow la expulsó antes de que completara el exorcismo. Así que no solamente cuestionamos seriamente que domine la alquimia, sino que estamos convencidos de que no la ha practicado jamás en su vida. Y de nuevo, hubo una anticipación. La adivinación es muy jodida hasta para hechiceros competentes. Por supuesto, nos están contando que el hora en algún punto va a poder ejercerla. Como Willow no quiere contarle acerca de sus propias adivinaciones en las que aparece el hora muerta, decide cambiar de tema explicándole la concentración, una rama de la hechicería que sirve para mover cosas con la mente, manipular fuerzas elementales o transformar gente, como vimos en la peli del 88. Luego descubrimos algo que no parecía tampoco muy claro hasta ahora, que Graydon está enchochado con el hora. Burman le sorprende babeando mientras la mira y le confronta con ello de manera bastante chistosa en su línea. Graydon le pide consejo a Burman, que se las da de experto en estas cuestiones del amor y las mujeres, pero algo le interrumpe. Al ver estos huesos tirados por ahí se pone nervioso, intenta tranquilizar a sus compañeros y ¡pop! De repente aparecen los saqueadores de huesos que Jade nos había anticipado antes y que se ve que tienen la costumbre de esconderse camuflados en el bosque, en posturas de lo más incómodas, las horas que sean necesarias para ver si tienen la fortuna de que alguien pasa justamente por ahí. Ahí, el equipo de guionistas trabajando a tope y ganándose su café con muffins. Los saqueadores se llevan a nuestros héroes a su aldea. No puedo evitar puntualizar el detalle de lo amables que son estos saqueadores de huesos que han permitido al Nelwyn llevarse su mochila, que estaba aquí cuando les asaltaron. Ahí conocemos a Lori y a la jefa, Scorpia, una neo-hippie perroflauta que solo le falta el perro, la flauta y las boleadoras de fuego. Nos enteramos de que los saqueadores de huesos que persiguieron a nuestros héroes hasta el acantilado pertenecen a este grupo y resulta que conocen a Burman, quien parece ser uno de ellos. Se ve que hace tiempo le dieron por muerto porque nadie sale de las minas de Skelling, territorio de trolls, como internet, vamos. La jefa ordena atar a Burman en su tienda. Entonces Kit, sin desviarse ni un milímetro de su arco de hijaputa, tras informarle a Scorpia del motivo de su aventura, le pide que le suelte, pero que se puede quedar a Burman porque es el peor. No me jodas, resulta que el mejor es ahora el peor, el único miembro de la partida de rescate que parece verdaderamente capacitado para esta misión. Jade se pone chulita, así que Scorpia ordena encerrar a Willow y a Graydon por un lado, por otro a Kitty y el Hora, mientras que la pelirroja se quedará con ellos. Mientras Willow, encerrado con Graydon, busca una forma de escapar, el principito parece que se ha propuesto revelarles a todos su amor por el Hora, y el Nelwin le dice que lo olvide, que no debe pensar en la elegida en esos términos. Por cierto, ¿en serio que esta puertecita de palos no la pueden reventar con cuatro patadas? O mejor aún, ¿no pueden simplemente trepar por encima de ella? Y más cosas que me pregunto, ya que los saqueadores parecen tan ineptos como para encerrar a Willow con su mochila, ¿no podría simplemente sacar su lanzallamas y quemar la puerta? Bueno, como parece que no se les ocurre ninguna de estas opciones, Willow explora el área y descubre una aldea de brownies. Por otra parte, los diseñadores de arte de la serie nos quieren convencer de que esta valla de colmillos gigantes con estos enormes huecos mantienen encerradas a Elora y a Kit. De esta conversación solamente nos quedamos con que Elora básicamente le dice a Kit que lo suyo con Jade es un secreto a voces, y añade que tiene un plan para escapar de ahí. ¿Colarse simplemente entre estos colmillos y listo? ¡No! Elora le ha robado la varita a Willow. Burman, atado en la tienda de Scorpia, le relata cómo escapó de las minas de Skelling, hinchando la historia para parecer un héroe. Por cierto, atentos de nuevo al supositorio de anacronismo que nos vuelve a meter la serie. Esto parece un quest de Fallout 4. Ahora viene una de las peores perrerías que los guionistas han exigido hacer a Burman, pero sinceramente el personaje destila un humor tan genuino que me parece que incluso lo lleva con gran dignidad. De todas maneras, esta escena solo viene a subrayar lo que ya notamos desde hace rato, que esta serie no pretende ser fantasía épica ni medieval ni nada de eso, sino que intenta ser una comedia con gags en la que lo único que se trata de forma seria es prácticamente en exclusiva el rollo que se llevan Kitty y Jade. Burman sigue mintiendo con su relato mientras vemos que en realidad se lo estuvo pasando de puta madre por ahí de parranda. Scorpia le pregunta por la reliquia, obviamente refiriéndose al lux o a la armadura, y Burman miente diciendo que no la encontró, lo que pone de nuevo el acento en la incompetencia de estos saqueadores de huesos con sus prisioneros a los que encierran con su equipo o no los registran o cachean adecuadamente. No olvidemos que Burman lleva el lux arcana en una funda metida en su cinturón. Willow llama a la puerta de una de las casas brownies y aparece esta tipa vestida con un desubicado mono amarillo con capucha y una camiseta con un estampado de serigrafía que parece de alguna banda metalera. Y por si esto no fuera suficientemente chungo con los brownies, va y resulta que justamente ahí, de entre todos los lugares que hay en el mundo, de entre todos los brownies que debe haber por ahí, justo ahí vive Rule, uno de los brownies colegas de Willow de la primera peli. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? ¿Patatas? Bueno, para resumir, Willow les pide ayuda y Rule sugiere usar la varita de Kelindrea y así Willow se da cuenta de que mierda, la varita no está. Elora intenta abrir la reja de colmillos con magia usando la varita y ¡BOOM! Las chicas se encuentran rodeadas. Elora amenaza con el palito y se resuelve la escena de una manera tan estúpida como empezó. Pero ¡Oh! Jade se libera de la mierda de atadura que le habían hecho estos inútiles saqueadores de huesos e intenta tomar a Scorpia como rehén, pero enseguida se ponen ambas a hacer lucha en el lodo pero sin lodo. Scorpia toma la delantera y cuando va a rematar a Jade descubre esta marca en su nuca, lo que parece motivo suficiente para perdonarle la vida. Después ocurre una escena de Willow con Rule tan irrelevante para la historia que la vamos a pasar por alto. Mientras, Scorpia le revela a Jade que posee la misma marca que ella en la nuca, una marca que ponen a los saqueadores de huesos bebé cuando cumplen 100 días y que es identificativa de una misma familia. Pero que Scorpia y Jade sean hermanas no es la mayor revelación aquí, sino que se trata de la marca de Kael, que va y resulta que es su padre. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? ¿Patatas? Sí, el general Kael, comandante de los ejércitos de Nokmar a las órdenes de Badmorda es el primer saqueador de huesos que tuvo 15 hijos de los cuales solo quedan Scorpia y Jade. ¡Qué conveniente! Y aquí ocurre este fenómeno postmoderno que ya vimos en los Anillos de Poder de relativizar el bien y el mal a conveniencia. Resulta que Kael no era malo, sino que se puso a las órdenes de Badmorda a cambio de que ella liberase a los esclavos de Galadorn de sus amos. O sea, miraba por el bien de los suyos. Y resulta que Madmartigan, el héroe redimido de la primera película, no solo comenzó en la serie como un personaje vilipendiado sin la más mínima alusión a su redención, sino que ahora es culpable, gracias a la estratagema de este pérfido guión, de matar al papá de Jade, un papá amoroso que buscaba el bien de su familia, al contrario de ese sinvergüenza de Madmartigan. Claro. Y la mamá de Jade resulta que no fue asesinada por saqueadores, sino por los soldados de Sorsa, que secuestraron a la niña y la llevaron a Tiraslín. Scorpia continúa contando que, tras la caída de Enocmar, los ejércitos de Tiraslín y Galadurn persiguieron a los saqueadores de huesos. Nos temían, dice Scorpia. Luego le cuenta a Jade la razón por la que fue secuestrada. Como veis, Willow, como antes los anillos de poder, busca deconstruir su referencia original para adaptarla a un discurso ideológico particular. Aquí tenemos a esta gente viviendo en el bosque que resulta que eran antiguos esclavos de Galadurn y que todo lo que hacen es vivir bajo sus propias reglas sistema defendiéndose de la opresión de los gobiernos de Tiraslín y Galadurn. Tiraslín, el refugio hay que la dama del bosque que lindrea dijo a Willow que tenía que llevar a la elegida de Laura Danann, resulta que es ahora la cuna del mal y el asesino sádico del general Kael es el fundador de esta tribu de espíritus libres, los verdaderos buenos entre comillas de esta historia. Ya, claro. Bueno, ahora vemos que Willow y Graydon han logrado salir de su encierro sin que se nos aclare realmente cómo, pero es importante no hacerse tantas preguntas porque si no, no avanzamos. El caso es que al descubrir que Jade es una de los suyos, los saqueadores de huesos montan una rave en el bosque con música, drogas y alcohol. Los vemos bailando en plan Tedes y Locibes y descubrimos que Scorpia no era la única hippie perroflauta de la tribu, sino que se trata de toda una tribu New Age de hippies perroflautas. Scorpia presenta a su hermana ante la tribu y aquí no solo tenemos estos zapatones de Scorpia y Jade sacándome de la diégesis, sino que me sorprende la velocidad con la que Jade parece haber encajado que toda su vida ha sido una mentira, que aquellos que ella creía que eran los suyos son los verdaderos villanos, que esa tribu neo-hippie es su gente y que Scorpia es su hermana. Una aceptación que no ha seguido ningún arco, un giro brutal en la historia de un personaje que se nos ofrece sin ninguna evolución o crisis emocional, sirviendo a la mediocridad implícita en la sobresimplificación o aniquilación de lo realmente importante que vemos en muchísimos contenidos actuales. Vale, entonces Fiestón, se meten todos un chute de sinceruelas, que es el nombre de esta mierda que además de hacerte flipar como si te hubieses tomado unos hongos, es como un suero de la verdad y no puedes mentir mientras estás bajo sus efectos y a bailar. Y vemos a Kit recreando en plan cutre una mítica escena de Indiana Jones y la última cruzada. Pero mirad si esta mal hecha que, y perdonad que me meta por este sendero sinuoso, canta muchísimo el aleccionamiento ideológico que se nos quiere embutir, al contrario que Marion en la escena de Indiana Jones, aquí Kit está como una rosa, como si se hubiese estado metiendo agua y el colega que tampoco se le ve ebrio en absoluto, de repente queda KO de 0 a 100 en un segundo. No solamente una chavala de 53 kilos vence como si nada un hombre que rondará los 80 o 90 kilos, sino que no muestra el más mínimo atisbo de ebriedad. Es una marisú de campeonato, hasta ahora lo único, pero lo único que ha hecho mal en toda la serie es juzgar mal a los demás y ser una arpía, exactamente igual que Galadriel. Todo lo demás le sale bordado, incluido el campeonato de chupitos. Y aquí, una reflexión necesaria. No nos olvidemos de que esta serie de Disney está pensada para personas a partir de 12 años de edad y que en no pocos contenidos de la plataforma nos aparece este mensaje. Este contenido incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto nocivo, aprender y fomentar que se hable sobre él para crear entre todos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas bla bla bla. Pero aquí no les parece necesario advertir sobre el consumo recreativo de drogas y alcohol. Claro. Vamos, una actitud de puta madre para recomendar a los jóvenes. ¿Qué es esa mierda que me estás ofreciendo? Calla, no preguntes y tómatelo que hay que vivir la vida. Los presuntos estereotipos racistas son una amenaza para los jóvenes porque son incapaces de relativizarlos con perspectiva histórica y entonces es mejor advertirles a ellos y a sus padres acerca de su representación en películas de otra época. Pero, ¿drogas y alcohol? Claro, se ve que según Disney los chavales son suficientemente maduros y están perfectamente capacitados para entender que las drogas y el alcohol son perniciosos y que hay que tratarlos con madurez y responsabilidad de adulto y entienden que el hecho de ver a los héroes con los que la producción quiere que se identifiquen drogándose y mamando y pasándose lo de puta madre no es una incitación a hacer lo mismo. Menudos hijos de puta. Bueno, luego tenemos a Graydon que vemos que lo han afeitado y cuya relación con esta tribu me plantea otra pregunta. No parece que el guión se haya preocupado por contarnos que sería buena idea que Graydon mantuviese su identidad como príncipe de Galadur en secreto ante esta gente. Resulta que esa tribu está formada por esclavos huidos de Galadur y técnicamente Graydon como heredero de la corona es su puto enemigo. Pero aquí parece que esta cuestión es irrelevante. Como Jace resulta que es de los suyos entonces todo bien. No podían haberle dedicado 30 segundos a esta cuestión para que esto no se sintiese tan raro. Y de nuevo baile lento en parejitas a ritmo de música anacrónica una versión del tema de 1968 Crimson Manclover de Tommy James and the Shundels. Pero ejecutada por Pompom Squam una banda de indie post-punk o lo que sea liderada por la queer Mia Berrin también relacionada con el feminismo y el movimiento Riot Grrrl. En cualquier caso sigo pensando que esto se ve mejor con la versión de La Vie en Goss de la peli Sabrina de 1954. Y bueno, si bien el capítulo hasta aquí había tenido algo de contenido con el tema de poner casualmente a la verdadera familia de Jade justo en medio del camino de nuestros héroes a la ciudad inmemorial añadiendo otra localización conveniente a nuestra fila india este o este de localizaciones convenientes. A partir de ahora viene la parte coñazo, la parte en la que vemos a los personajes emparejarse y a lidiar con el amor. Burman se lía con Scorpia, Groydon sufre de desamor mirando con envidia a las parejitas bailando y Kit y Jade vuelven a tener una de esas conversaciones que siempre acaban igual con Puyita pasivo-agresiva. Luego tenemos esta cosa ridícula que nadie hace salvo en las películas que es ensayar frente a un espejo o no algo importante que le quieres decir a alguien. Bueno, el caso es que Groydon es confrontado por Elora acerca de la muerte de su hermano. Ahí descubrimos que la enfermedad entre comillas de la que hablaba Groydon en el pasado capítulo y que había sufrido de pequeño era una posesión. Bueno, pequeño inciso para comentar que efectivamente Elora no se había llevado su tratamiento de escarabajos y limón para mantener su cabello rubio porque vemos como aflora su verdadero color de pelo el cual ya tiene varios centímetros. Se ve que en este mundo el cabello crece a la misma velocidad con la que aceptas que toda tu vida era una puta mentira. Bueno, Kit y Elora se reconcilian porque habían sido un poco capullas entre sí y Kit, inquieta por no saber cómo expresar su amor a Jade, le pide consejo a Elora. Mientras esta le habla de repente parece caer en la cuenta de algo. Debe ir a ver a Graydon. Es como si el consejo que acababa de dar a Kit debiera aplicárselo sobre sí misma para con Graydon. Oh, qué puto coñazo tanto triángulo amoroso en una historia que debería haberse centrado en la aventura. Que si Elora está liada con Ayrk pero ahora parece que tiene sentimientos por Graydon y este que parece estar enchochado por Elora resulta que está prometido con Kit pero esta está enamorada de Jade. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que Willow y Graydon acaben juntos? ¿No habría bastado esto para ganar un millón de puntos de inclusividad? Dejadme anunciarlo usando la jerga adecuada. Joven racializado tiene una relación homosexual con un hombre maduro con displasia espondiloepifisaria congénita. Eh, eh, tranqui, tranqui, solo estoy siendo irónico. Es coña todo, ¿vale? Bajo los efectos de las sinceruelas Willow le reconoce a Graydon que no es tan buen hechicero como él cree sino más bien mediocre y que toda su reputación se basa únicamente en su victoria contra Bazmorda y aparece Elora de golpe escuchando esto. Ups. Bueno, el caso es que si ya nos parecía que la nueva producción estaba reventando a Willow ahora esto nos lo confirma. Kit le pide a Jade hablar a solas siguiendo el consejo de Elora y vemos este plano raro un poco torpemente filmado porque tiene tanta profundidad de campo que ambas chicas parecen estar en el mismo plano focal lo que genera este efecto de una Kit chiquitita. Vale, aquí confirmamos que Jade no ha pasado por ningún proceso traumático emocional para gestionar el brutal giro que ha dado su vida y su historia. Está de putísima madre. Su lloriqueo no va por ahí. No puede ir jamás por ese lado en una serie donde el único drama parece ser su rollo con Kit. Esto es el mensaje de Disney sufrir por la familia y tal ya no, eso es cosa del pasado y no es moderno. Bueno, que entonces se confiesan su amor mutuamente y se van poniendo cachondas y arrimándose la una a la otra sube la temperatura y cuando se van a pegar el lote ¡BOOM! Aparecen los orcos de hadas de los anillos de poder con un traje peludo y se llevan a Kit. Bueno, aquí los llaman trolls pero vemos que tienen la misma pinta de villanos genéricos de los Power Rangers que los orcos de los anillos de poder. Y ya está. El capítulo termina de nuevo con un cliffhanger y la cuestión es si va a abrir esto una nueva trama en la temporada o la van a solucionar en dos minutos como en el capítulo de hoy. Resumen, la serie ya definitivamente ha roto cualquier lazo que pudiese tener con el género de la fantasía medieval y con el estilo de la película original. No solamente han reventado todo con anacronismos desnortados metidos en plan arroz con cosas tanto en lo estético como en la forma de comunicarse relacionarse e incluso bailar de los personajes sino que han desfigurado brutalmente nuestro recuerdo del Willow original convirtiendo a los héroes en villanos a los villanos en gente buena reiniciando los arcos de desarrollo de los protagonistas creando una pandilla de personajes antipáticos e insufribles y todo ello aderezado por triángulos amorosos aburridísimos. Para colmo el capítulo de hoy pone en primer plano varias cosas una banda sonora perfectamente calculada para mandar un mensaje ideológico y la doble moral de Disney al aleccionarnos del presunto impacto nocivo de los contenidos que le interesa mientras que aquí todo bien con las drogas y el alcohol y algunos ya me apuntabais cosas acerca del tratamiento que se le da a los personajes masculinos en la serie pero creía que exagerabais hasta que me detuve a considerarlo. Madmartigan vilipendiado y ausente Willow acaba de reconocer su incompetencia con la hechicería etiquetándose como mediocre nos lo presentan como arrogante y como una Karen que ha perdido toda la química que una vez tuvo con la elora bebé Graydon va teniendo un claro arco encaminado a revelarse como un villano un hechicero malvado Burman es un payaso mujeriego y embustero Valentine convertido en malo y ejecutado por su propia aprendiz con la espada que él le regaló no sé si esto es simbólico o pretende ser subliminal y Ayrk Ayrk es reducido a la damisela en apuros a la que hay que rescatar y las mujeres Sorsa es la reina parece que tiene todo controlado Kit princesa que se revela contra el matrimonio concertado heteropatriarcal que se apunta la primera de todas a la misión de rescatar a su hermano que no comete ninguna cagada que atraviesa muros de piedra que aguanta el alcohol como una diosa y que le va todo tan bien que su máxima preocupación parece ser su relación con su escudera Jade es tan buena con la espada que han hecho una excepción con ella para que pueda entrar en el cuerpo de caballeros de Galadurn haber matado a Valentine es presentado como un acto de sacrificio que la ensalza en un arco de desarrollo que por otra parte ha sido bastante plano hasta que descubrimos que es miembro de la población moralmente superior del mundo que nos presenta la serie e hija de uno de los personajes del Willow original que allá era un villano pero que ahora es un héroe es emocionalmente tan fuerte que no parece haberle afectado en nada saber que su vida ha sido una mentira el hora es la elegida la futura emperatriz es rubia y guapa y su único obstáculo parece ser tener que esforzarse por primera vez en la vida por hacer algo distinto que hornear muffins en cualquier caso aunque le cuesta al principio cuando le sale una vez un truco ya es una experta y puede dar sabios consejos de amor a la carta pues nada hasta aquí el vídeo de hoy deciros que ya estoy viendo ese desastre de The Witcher Blood Origin y que habrá vídeos no te olvides porfa del like suscríbete si no lo has hecho y en serio dadle a la campanita de avisos porque así nos perderéis futuros estrenos y eh ya somos más de 15.000 objetivo logrado el bardo Gil Galabriel ha compuesto un tema y ya se ha metido en el estudio y está empezando a grabarlo hasta la próxima y feliz año chao ¡El show de Gabriel Jartís! ¡Ho, ho, ho!